Tu estas creyendo que a ti te vine a buscar Y que despues de todo sigo para ti Si te encontre aqui fue por casualidad No te confundas que yo no vine por ti Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan Que aquellos dias te he podido olvidar Y que el pasado tuyo siempre me atormenta Y mi presente dice que quedas de atras Hace un tiempo que ya no te pienso Y que no me faltan tus besos Hace un tiempo cuando te abrazaba En las noches desveladas y a la hora del café Tu sabes que conmigo la pasabas bueno En las noches desveladas siempre fui sincero La noche nos tiene juntos aqui de nuevo Y que olvide tu error para empezar de cero Pero la oferta voy a rechazar Yo no me acomplejo tampoco miro para atras Si algun dia te quise yo no lo digo con fastidio Capítulo nuevo no no Más bien un nuevo libro porque Hace un tiempo que ya no te pienso Y que no me faltan tus besos Hace un tiempo cuando te abrazaba En las noches desveladas y a la hora del café Hoy solo quiero disfrutar Nada quiero recordar Ni siquiera en tu nombre Cuando mi mente te vaya a pensar Quizas un viaje tomar Muy lejos me quiero largar Recorre nuevos lugares Y una nueva vida empezar Vivir de fantasía Vivir de fantasía para mi ya sabe mas Me levanté del suelo Camine y ya se volar Tu sigue tu camino que yo sigo con el mio Y quizas algun dia ya no recuerde Lo que fuimos porque Hace un tiempo que ya no te pienso Y que no me faltan tus besos Y 15 Hace un tiempo cuando te abrazaba En las noches desveladas y a la hora del café Hace un tiempo que ya no te pienso Y que no me faltan tus besos Hace un tiempo cuando te abrazaba en las noches desveladas y a la hora del café